¡Amén! ¡Amén! Voy a leer solamente varios versículos del capítulo 20 pero el mensaje se trata de todo ese capítulo ¡Gloria a Jesús! Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Amén! Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vieron contra Josafat a la guerra y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y decirle, y aquí están en asesor Samán que es en Egadí entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová ¡Gloria a Dios! y hizo pregonar ayuda a toda Judá y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová entonces Josafat Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo Jehová Dios de nuestro y dijo Jehová Dios de nuestro Padre no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista Dios nuestro no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel ¡Gloria a Dios! y lo diste a la descendencia de Raal tu amigo para siempre y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella su santuario a tu nombre diciendo si mal vinieras sobre nosotros tu espada de castigo o pestilencia o hambre o nos presentares delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones llamaremos a ti clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y de y los del monte de Seir ¡Gloria a Dios! a cuya tierra no quisiste que pasase a ir a él cuando venían de la tierra de Egipto sino que se apartasen de ellos y no los destruyesen he aquí ellos nos dan el pago viniendo a robarnos de la heredad que tú nos diste en posesión oh Dios nuestro no lo juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos Amén Gloria a Jesús Eterno Dios Gracias Señor Jesús por tu palabra Señor me pongo Padre seas tú derramando de ese aceite fresco dame Señor lo que dejo de dar a este pueblo Padre oh Señor Padre Santo junte mis labios pásese carbón encendido como le haría tú usando mi Padre para tu gloria y para tu honra que yo dé por libertad lo que tú quieres Padre porque tú quieras un pueblo que confíe y espere más en ti Señor oh Padre Santo seas tú guiándome Señor y que ellos Señor puedan entender lo que tú le quieres traer en esta tarde los pongo todo en tus manos Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 en la historia de Josafat Gloria a Jesús este Rey Gloria a Jesús era hijo de Azad Gloria a Jesús el otro Rey que amaban a Dios él amaba a Dios él confiaba en Dios como también su Padre Gloria a Jesús Azad Gloria a Jesús lo amaba Gloria a Dios Aleluya y vemos aquí Gloria a Dios que Gloria a Jesús después de ellos estar tranquilos por tantos años Gloria a Jesús estas dos tribus porque Josafat esto fue cuando ya se reinaba o se dividió verdad las tribus se dividieron Gloria a Jesús las doce tribus diez Gloria a Jesús las estaban reinando acá porque este es en el tiempo de acá y Jezabel Gloria a Jesús Aleluya y las otras dos pues las estaban reinando Gloria a Jesús Aleluya Josafat Gloria a Dios Josafat Gloria a Jesús estaba reinando en el sur Gloria a Dios y acá estaba reinando en el norte Gloria a Jesús pero como este Rey era Gloria a Dios temeroso de Dios temeroso de Jehová Dios lo guardaba y lo cuidaba tuvieron paz por muchísimos años Gloria a Jesús de momento se entera vienen y le avisan que viene un ejército grande contra él Gloria a Jesús Aleluya viene viene y le dan un aviso Rey Rey viene contra ti un ejército viene de Moab y los Moab vienen atacarte junto con el monte de Seir Gloria a Jesús viene un enorme ejército contra ti Gloria a Jesús Aleluya pues vemos que Josafat dijo aquí viene un enorme ejército contra nosotros que vamos a hacer Gloria a Dios Gloria a Jesús que vamos a hacer mi ejército no es tan grande Gloria a Jesús Aleluya pero usted sabe lo que hizo se fue y se humilló delante del Señor Gloria a Dios cuando él se enteró dijo aquí no hay más nada yo no puedo hacer más nada Gloria a Jesús Aleluya es un ejército enorme y nosotros somos pocos pero yo tengo un Rey un Rey soberano un Rey Gloria a Dios un Dios Gloria a Jesús que él en otras ocasiones guardó al pueblo de Israel en otras ocasiones él lo protegió yo me voy a ir a él ahora yo lo necesito yo me voy a ir a él Gloria a Jesús yo me voy a humillar y el pueblo se humilló también juntamente con el Rey Gloria a Jesús porque todo el pueblo quería que humillarse Gloria a Dios Aleluya y se pusieron en ayuno Gloria a Dios para que Dios los protegiera el Dios del imposible como yo decía el domingo Gloria a Dios cuando ya nosotros no podemos hacer nada Gloria a Jesús vamos y acudimos al Dios del imposible y el Dios del imposible lo hace posible Gloria a Dios Aleluya porque ponemos nuestra confianza en él Gloria a Jesús Josafá puso su confianza en el Señor Gloria a Jesús él fue y se arrodilló se fue al templo Gloria a Jesús dice la palabra que se fue al templo Gloria a Dios y allí Gloria a Jesús junto con el pueblo él se humilló delante de Dios Gloria a Dios Aleluya se puso en ayuna Gloria a Dios junto al pueblo Gloria a Jesús Aleluya Santo eres mi Dios dice Gloria a Jesús dice la palabra que aún hasta los niños si sigue leyendo dice que aún hasta los niños se fueron en ayuna Gloria a Dios porque había una necesidad grande y solamente Dios era el que podía salvarnos Gloria a Jesús Gloria a Dios que bonito es cuando nosotros estamos pasando alguna prueba alguna dificultad Gloria a Dios que nosotros no podemos resolver Gloria a Jesús pero cuando nos humillamos delante de Dios y buscamos su rostro y le decimos Señor yo no puedo pero tú sí puedes Señor yo no humillo delante de ti Padre y te pido a ti que seas tú peleando esta batalla por mí Gloria a Dios que bonito es cuando podemos humillarnos delante de Él y pedirle a Él misericordia porque es por su misericordia Gloria a Jesús Aleluya Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin Gloria a Jesús Él ha prometido estar con nosotros Gloria a Jesús Aleluya en medio de la prueba en medio de la dificultad Él ha prometido estar ahí Gloria a Dios y para Dios no hay nada imposible Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Dios vemos que se fueron Gloria a Jesús clamaron a Dios vemos que Josafán Gloria a Jesús Aleluya sabía la historia de Israel sabía de dónde Dios los había librado de dónde Dios los había sacado como Dios los sacó de Egipto como Dios los cuidó cuando venían por el desierto mira hermanos Dios sabe de dónde los sacó Gloria a Jesús Aleluya nosotros Gloria a Jesús Aleluya tenemos que recordarnos que Dios nos sacó de Egipto Él nos sacó del pecado Él nos sacó de la perdición donde estábamos oh Gloria a Dios y ahora vamos caminando a veces llega el desierto pero Dios está ahí para cuidarnos en el desierto que vamos caminando oh Gloria a Jesús Aleluya muchas veces podemos recordarnos de cuántas cosas nos ha librado el Señor en este camino que hemos comenzado a caminar con Él Gloria a Jesús Aleluya así José le está le está reclamando al Señor le está diciendo tú Señor libraste al pueblo de Israel oh Gloria a Jesús ahora líbranos Señor oh Gloria a Jesús Aleluya dice el verso 12 oh Dios nuestro no los juzgué no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza Gloria a Dios contra tu gran multitud que viene contra nosotros porque porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros Él reconocía que ellos no podían que lindo es cuando nosotros reconocemos que nosotros con nuestra humanidad que nosotros con nosotros mismos no podemos Gloria a Jesús Aleluya Él decía con nuestra propia fuerza no vamos a poder contra esta grande multitud Gloria a Jesús Aleluya no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos Gloria a Jesús y a ti volvemos nuestros ojos y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos Oh Gloria a Dios qué lindo es cuando nosotros podemos ir delante del Señor Gloria a Jesús y nos humillamos delante de Él también cogemos a nuestros hijos y ellos también justamente con nosotros se reúnen en este clamor al Señor Oh Gloria a veces nosotros dejamos a nuestros hijos a un lado Gloria a Dios me siento contenta que en estos cuarenta días que nos vamos a poner Gloria a Jesús que estamos que hemos empezado Aleluya de este ayuno Gloria a Dios muchas padres están poniendo a sus hijos Gloria a Dios los hijos no pueden hacerlo como lo hacemos los grandes pero a menos ellos pueden durar hasta el mediodía Gloria a Jesús Aleluya hasta las diez hasta las once hasta las doce Gloria a Dios Aleluya lo importante lo importante es llevar a nuestros hijos a que también se pongan en esa búsqueda en esa humillación delante del Señor Gloria a Jesús porque esto es algo familiar aquí dice Gloria a Jesús que los niños las mujeres y sus hijos todos se pusieron Oh Gloria a Dios delante de Jehová Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Dios cuando hacen esta oración Dios usa a uno de sus profetas Aleluya dice y estaba allí a Jael hijo de Zacarías hijo de Benanía hijo de Jefiel hijo de Matanías Levita de los hijos de Azar sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión Gloria a Jesús y le dice y dijo oí Judá todos y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat Jehová los dice así no tenáis ni amenentréis delante de esa multitud tan grande porque no es muestra la guerra sino de Dios no es muestra la guerra sino de Dios hermanos iglesia de Gloria a Jesús no es tuya la pelea no es tuya la pelea es de Jehová de los ejércitos la pelea que estás peleando ahora pero no es tuya no te la hagas tuya porque es de Jehová Gloria a Dios y no importa lo que esté pasando Gloria a Jesús usted quizás diga yo por ahora no tengo nada yo por ahora estoy bien por ahora pero no sabe que pueda acontecer dentro de un par de días Dios Dios amoresta con anticipación Gloria a Dios Dios da la amorestación con anticipación recuérdate que estamos en ayunas y el enemigo no se va a quedar sentado el enemigo no se va a quedar sentado que tú sigas en esta esta estos cuarenta días sin recibir un ataque Gloria a Dios pero yo te digo en esta tarde recuérdate que es Jehová la pelea es de Jehová de los ejércitos la pelea no es con tu fuerza oh Gloria a Dios no es con tu fuerza es con Jehová de los ejércitos él es el que va a ganar esta batalla él es el que va a ganar esta pelea oh Gloria a Dios no te impacientes Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Dios y vemos aquí en la historia que Jehová Gloria a Jesús le dice le dice ve hasta el río ve hasta el río Gloria a Jesús Aleluya desciende mañana desciende contra ellos es aquí que ellos subirán por la puesta de Cis y los hallará junto al arroyo del desierto de Jeruel no habrá para que pelees vosotros no hay para que usted pelees Santo Aleluya que simplemente váyase a adaptar váyase de rodillas Aleluya no habrá para que pelees vosotros en este caso paraos está quieto mira no te impacientes Gloria a Jesús no te impacientes Gloria a Dios estate quieto Gloria a Jesús esperando en el Señor Gloria a Dios dice el Salmo 41 pacientemente esperé a Jehová pacientemente esperé a Jehová Gloria a Jesús Aleluya se inclinó a mí y oyó mi oración pacientemente Gloria a Jesús no es tuya la pelea Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios entonces Aleluya no habrá para que pelees vosotros en este caso parado está quieto verdad la salvación de Jehová ok Gloria a Jesús no temáis Gloria a Jesús no temáis ni desmayéis salí mañana salí mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros Aleluya no temáis no temáis ni desmayéis Gloria a Jesús no temáis no desmayéis Gloria a Jesús no temas no desmayes aunque sea un ejército grande aunque tú veas la tormenta venir grande aunque tú vengas que lo que ves es imposible Gloria a Jesús que el problema es imposible oh Gloria a Dios es imposible para ti pero no es imposible para Dios el Señor te está mandando que te quedes quieto y espera en Él el Señor te está mandando que no importa lo que tú veas cuán desmayéis sea la tormenta que tú vengas que viene a tu vida no temas quédate quieto y espera en Jehová Gloria a Jesús Aleluya no temáis ni desmayéis salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros Jehová estará contigo Gloria a Dios Aleluya entonces Josafat se inclinó su rostro a tierra y así mismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová gracias Señor Aleluya y adoraron a Jehová cuando oyeron la voz de Jehová cuando Jehová le dijo que había que no tenían que pelear que ellos estaban ya derrotados oh Gloria a Jesús Aleluya este rey se postró adorar a Dios y el pueblo adoraron a Dios porque es creer es creer en lo que Dios nos promete es creer en lo que Dios ha dicho tenemos que creer y adorar por lo que Él ha dicho Gloria a Jesús Él creyó lo que el profeta le decía mira mañana mañana yo lo pongo a tus pies mira se postraron todos y alabaron a Dios porque era motivo de adorar a Dios ellos creyeron en el momento que le dieron la palabra lo creyeron no esperaron a ver para creer como hay muchos que esperan ver para creer no ellos ya antes comenzaron a darle la gloria a Dios empezaron a alabar a Dios por lo que había dicho Gloria a Jesús cuando Jehová habla cuando Jehová dice es porque así va a ser Gloria a Dios y hay que adorar a Dios Aleluya pero dice Josafá se inclinó el rostro aquí a la gloria a Jesús tenemos que humillarnos delante de Dios tenemos que inclinarnos delante de Él reconociendo su grandeza y su poder reconociendo quién es Él y a veces no queremos humillarnos delante de Él let's pray Jesús no queremos humillarnos no queremos poner nuestros rostros en tierra no queremos muy hay que más mucha cosa y no queremos ensuciarnos las rodillas gloria a Dios mucho en la pala mucho en los pantalones gloria a Jesús gloria a Dios no queremos humillarnos delante de Dios porque mi rodilla se me pone negra miren las piedras negritas pero contigo se me sigo rodillando y delante de Dios gloria aleluya me rodillo delante de Él y clamo a Él oh gloria a Dios porque sé que mi esperanza es Él yo sé que Él es Él es Él es mi esperanza yo sé que yo dependo solamente de Él gloria a Dios gloria a Dios tenemos que humillarnos delante de Él llevar nuestro rostro a tierra gloria a Jesús como se inclinó Josafá gloria a Jesús era un rey pero sabía que estaba delante del rey de reyes y señor de señores gloria a Dios aleluya santo eres mi Dios y se levantaron los revistas de los hijos de Goat y de los hijos de Coret para alabar a Jehová al Dios de Israel con fuerte y alta voz oh santo con fuerte y alta voz aleluya aleluya no alabaron a Dios calladito no alabaron a Dios sin que no me guste la gracia de Dios no alabaron gloria a Dios gloria a Jesús dice que alabaron a Dios fuerte con alta voz porque el mundo es aquel que está a nuestro lado tiene que oír lo que Dios va a hacer contra ellos gloria a Dios que viene contra ti gloria a Jesús gloria a Jesús gloria a Jesús y que tú estás creyendo lo que Dios te ha dicho gloria a Jesús aleluya que tú lo estás creyendo dentro de tu ser gloria a Jesús lo que Dios ha prometido es su almacén y por eso tú lo gritas gracias Señor gracias mi Dios gloria a Dios santo eres Jehová gloria a Jesús aleluya gloria a Dios santo gloria a Dios y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto gloria a Dios de Tortecoa y mientras ellos salían Josafat estando en pie dijo oíme judaí oradores de Jerusalén creé que yo va viene empezó Josafat a darle confianza a cada uno gloria a Jesús y aquellos soldados a aquella multitud miren confíen que lo que Dios ha dicho eso va a hacer lo que Dios ha dicho eso él va a hacer gloria a Jesús aleluya gloria a Dios y estaré seguro creer a sus profetas y seréis prosperados gloria a Jesús gloria a Dios tenemos que creerle a Dios tenemos que creerle en todo momento aleluya cuando mando una palabra que es de Dios hay que creerla y hay que caminarla por fe gloria a Jesús gloria a Dios aleluya sabiendo que el Señor va a cumplir lo que Dios él le decía que el pueblo crean crean que Jehová Jehová ya lo ha puesto en nuestras manos creanlo caminemos por fe iremos allá por fe pero sabemos que vamos a regresar porque ya Dios nos lo ha puesto en nuestros manos gloria a Jesús eso es caminar por fe eso es ir caminando por fe gloria a Dios tenemos que caminar gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios tenemos que caminar por fe gloria a Jesús que aunque venga que aunque el enemigo quiera merecarnos a decirnos que nos paremos que dejemos de caminar mira Dios tú eres un mentiroso el Señor dijo que yo la iba a tener ese nuevo templo lo vamos a tener en el nombre de Jesús Él nos lo va a dar oh gloria a Dios porque si Él nos dijo que nos va a hacer gloria a Dios yo estoy confiando en sus promesas y yo sé que el Señor nos va a dar ese templo no lo va a dar yo he oído el testimonio de que Dios ha dado templo lo han medido lo han dicho mira aquí está la llamada y yo le sigo a ese mismo Dios y ese mismo Dios es el que nos dijo nos ha prometido gloria a Dios gloria a Jesús y yo me paro en medio oh gloria a Jesús en medio de las circunstancias en medio de lo que yo estoy viendo yo me paro firme y yo digo ahí viene ya no nos va a dar esos sueños que me ha habido es porque el templo viene de camino gloria a Dios gloria a Dios no nos detengamos no nos detengamos aunque veamos la cosa a lo contrario gloria a Dios aunque venga el enemigo en contra si Dios lo ha dicho Él lo va a hacer gracias a Dios si no vas a contestar con nosotros Él lo va a hacer gloria a Jesús gloria a Dios aleluya continuemos alabando al Señor gloria a Jesús aleluya en medio del camino junto gloria a Jesús aleluya vamos hacia el río vamos hacia la tierra prometida gloria a Dios y vamos adorando al Señor gloria a Dios aleluya santo es mi Dios dice la palabra que allí comenzaron allí los levitas cuando iba el ejército los levitas iban al frente gloria a Dios dice que los levitas iban adorando al Señor iban cantando y adorando al Señor dice que cuando llegaron a donde estaba el ejército enemigo dice la palabra que lo que vieron fue un montón de gente muerta gloria a Dios gloria a Jesús que los vieron muertos ellos mismos Dios hizo un milagro ellos mismos se mataran unos a otros si está en la historia ellos mismos se pelearon entre ellos mismos y ellos mismos se mataron que cuando llegó el pueblo de Israel ni uno tuvieron que matar Dios los había matado a todos gloria a Dios a todo aquel grande ejército que estaba allí muerto que estaba allí tirado y mire al contrario Dios es tan bueno que se llevaron riquezas de aquel lugar gloria a Dios y se me tuvieron tres días recogiendo las riquezas de aquel lugar gloria a Jesús aleluya mire que bueno es mi Dios aleluya gloria a Dios Él es el Dios de la riqueza Él es el Dios de todo nosotros no tenemos que apurarnos por nada mientras deseamos fieles a Dios no tenemos que apurarnos por nada porque Él nos ha de sufrir gloria a Dios Él lo dice en su palabra que mientras nosotros le seamos fieles a Él Él permanece fiel a Dios that's right aleluya dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que entramos en la juventud el Señor sabe lo que tú necesitas el Señor sabe lo que cada uno necesita mientras tú le seas fiel a Dios Dios te es fiel a ti amén mil necesidades aunque se levanten mil 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 problemas miles de dificultades no temas el Señor está de tu lado el Señor está de tu lado gloria a Dios dice Zacarías cuatro o seis entonces respondió y habló diciendo esta palabra de Jehová a Zoromabel es de Zacarías hablando de Zoromabel que dice no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos porque es con la fuerza de Jehová gloria a Dios es con la fuerza de Jehová que vamos a vencer es con la fuerza de Jehová y con su santo espíritu ese espíritu santo que tiene cada uno de nosotros con ese que ese es el que nos dirija por eso es que tenemos que tenerlos activos gloria a Dios sensibles para cuando él nos hable y nos diga algo poder oír su voz y hacerle caso gloria a Dios y dejarnos dirigir por él gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios en estos 40 días que nos estamos poniendo de ayuda yo espero ¿verdad? gloria a Jesús que nos pongamos más sensible gloria a Dios gloria a Dios gloria a Jesús, porque así es que se va a ir guiando la iglesia del Señor así es que usted va a poder vencer todo aquello que se va a levantar contra la iglesia gloria a Jesús aleluya aleluya que tiene un Dios que está con nosotros gloria a Dios un Dios que no duerme gloria a Jesús Él siempre está pendiente Él siempre tiene su oído atenta a nuestro amor gloria a Jesús somos nosotros los que no le buscamos gloria a Dios es cuando ya vemos que ya no podemos cuando debes de ser contrario desde el maldito Señor Señor, sé tú gloria a Dios yo soy tu cielo sé tú viviendo le servimos un Dios de poder le servimos al Dios al Dios que le servía el pueblo de Israel al Dios que sacó este pueblo de Israel de Egipto aunque muchos lo quieran negar gloria a Dios yo confío en ese Dios porque yo he visto su mano y yo tengo testimonio de ese Dios gloria a Dios no es un cuento de hadas porque lo que yo he vivido es real gloria a Jesús gloria a Dios aleluya aleluya y sé que es un Dios que te puede sacar de cualquier circunstancia no me importa si estás pasando alguna prueba confía en Él gloria a Dios si te llega una prueba recuerda tener el mensaje que el Señor te mandó con esperar en Él gloria a Dios y el Señor te mandó a aquel ejército tan grande y numeroso así aderir gloria a Dios que se puede estar en Él Dios te bendiga y el Señor te mu IBRA cuando haces